Alright, one, two, three... Habían muchos los soldados que pasaban por ahí Yo tuve miedo, quería salir Miré a mis amigos y al campo corrí Muchas bombas que estallaron, que estallaron frente a mí Yo miraba a los costados y ellos no estaban allí Seguí corriendo en ese campo Estaba solo, no quería seguir Mataron mis ilusiones de poder salir de ahí Yo recordaba aquella noche como si fuera la última vez Seguí corriendo en ese campo Estaba solo, no quería seguir Oh, 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 oh Gracias por ver el video